¡Echale! ¡Echale! ¿Dónde tú estás? ¡Mete! ¡Ya! Un arrocito con salchicha, inundado de salchicha, sabicholita guisada. Miren esto cómo se ve, ¿eh? ¡Ave María! ¡Ya huele! Por aquí tengo los bisquits de queso y ajo. Me dio, la mezclita me dio para... pues, para 7, ¿no? 6, 7, 8. Para 8, así que dos por persona. Si usted anda por ahí, muchas bendiciones y saludos. Espero que tengas una bendecida semana. Y ya mismito, ya le puse por aquí, ya le puse por aquí, le puse el arroz, ¿ok? Así que hay que esperar un poquitito. Este arrocito, pues, tiene... tiene su sazón, tiene su sofrito, tiene sal, tiene un poquito de ajo, tiene salsa. Igualmente las habichuelas que usted ve por aquí. Tiene por aquí sofrito, tiene ajo, tiene pimienta, tiene colmino, tiene sal, tiene sazón. ¡Ay! Le voy a poner algo más. Te enseño ya. Por aquí le vamos a poner un poquito de cilantro. Miren qué bello ese color. Y méteselo ahí para que le ponga más ya esa comida. ¡Gózatelo! ¡Feliz día! Bueno, ya podemos observar. Déjame ver si... Ya podemos observar que se va secando el agua. Ya las habichuelitas están con toda la hierbita. Para los que no les gustan las hierbitas, el cilantro y esa cosa, se lo pongo grande porque así lo puedo sacar más fácil. Ya se está secando. Una vez esté seco, lo vamos a bajar un poquito al fuego, lo vamos a mover y lo vamos a tapar. Y ahí se queda. ¿Y qué es lo que tú puedes observar? Por menos en este momento es cuando yo le bajo el fuego, moví ese arroz y ahí lo voy a dejar tapadito para que se ponga más blandito. Y ya una vez lo voltea un poquitito más y lo puede servir. Bendiciones. Cuídate mucho y disfruta de esta comida. Arroz con salchicha. ¡Chau!